Que lo que es mamagüevo Madre mía, sigo malo, sigo enfermo, sigo un poco afónico Mamagüevo, mamagüevas, chamos y chamas Coño de tu madre Hoy voy a reaccionar a algo que me habéis pedido muchísimo No tanto como lo que vais a ver en el siguiente vídeo que subiré después de este Ahora voy a reaccionar a Led Varela Que me lo habéis pedido muchísimas personas No tantas como las que me habéis pedido que reaccione a cárcel e infierno Esto es exclusivo gente, si estáis viendo este vídeo pues ya lo sabéis Y los que no estén viendo este vídeo pues se los cogerá por sorpresa Pero si estáis viendo esto, después de este vídeo estar atentos porque voy a reaccionar a cárcel e infierno Así que dejar un like en este vídeo porque si gente, voy a reaccionar en el día de hoy a Led Varela Como no sabía a qué vídeo reaccionar Supongo que ahora me pondréis en comentarios Madre mía como has reaccionado a ese vídeo, es el más malo que tiene Led Varela Tienes que reaccionar a esta, a este y a este Gente, vosotros me habéis puesto Se reacciona a Led Varela, no me habéis puesto vídeo Yo como no lo sabía he cogido este Que es el que duraba 8 minutos Tiene casi 800.000 visitas, bastante conocido Y digo, pues para antes Así que nada gente Si queréis que reaccione más a Led Varela Pues pegar un like O ponerme más comediantes O humor venezolano que queráis Y eso es todo gente Suscribiros, activa la campanita que es fundamental Compartir el vídeo Seguirme en Instagram Y así que sí Vamos a poner a grabar esta mamá guaduada 3, 2, 1 Y vamos a ver esto El otro día fui a mi casa Mi mamá estaba arreglando mi cuarto Iba a meter unas vainas ahí Había sacado un montón de libros de primaria Y me puse a ojearlos Le dio un libro de religión Y me llamó mucho la atención esta imagen Estoy seguro que han visto esa imagen o algo similar Era un dibujo, una ilustración En la cual un tipo va caminando por la calle Y en el piso hay un mendigo que le está pidiendo dinero Este tipo lo está comprando Pero el mendigo es Cristo ¿Me entiendes? O sea El mendigo no es un mendigo Tú lo ves y es Cristo así Como disfrazado de mendigo Pero la barba así Ojo azul es todo el pedo Pero mendigo Entonces Que es como siempre ese pedo De la iglesia como que Ayuda a cualquiera Porque cualquiera puede ser Cristo ¿Me entiendes? Cualquiera puede ser Cristo Entonces si viene un mendigo a pedirte real Tú no sabes si es Cristo ¿Me entiendes? Entonces por si acaso es Cristo Dale la vaina Que me parece una postura absurda Por parte de la gente Que inventa esas historias ¿Me entiendes? Porque es como que te están tentando Como nunca Antes de seguir viendo el vídeo Quiero decir una cosa muy muy importante Y es que El que comente ¿Qué hace un español Reaccionando a un amor venezolano? No entiende una mierda O Cosas así Que no entiendo Nada de lo que está diciendo este hombre Comerme los huevos Ya está Y la ha solo hecho Gente Que está hablando español Está hablando Es un hispanohablante Está Que lo entiendo Vale Que lo entiendo Y casi todas las jergas venezolanas Ya las entiendo Porque ya estoy hace cuatro meses Reaccionando a cosas venezolanas A cosas venezolanas Y ya entiendo Un 30% De las jergas No tanto Pero ¿Me entendéis? ¿No? Hostia Como esas vainas Que hacen Las vainas antidrogas Que te llevan Con una panela de cocaína Y que ¿Quieres comprar esta cocaína? Puedes hacer mucho dinero Y uno que Bueno Y que preso Coño tu madre Y uno que ¿Por qué? Porque estás comprando el perigo Pero me lo estás vendiendo tú Que eres un paco Y que sí Pero jódete Entonces Es la misma vaina ¿Me entiendes? Porque vas caminando por la calle Y está el mendigo Que es Cristo Y que Una moneda Por favor Y uno que No tengo nada Méndigo Y yo que es Cristo Coño tu madre Te agarra duro por la pierna Así que te marco ¿No? ¿Qué es eso? Es Cristo Es Cristo ¿Me vas a dar real? Coño tu madre Y uno que Pero Pero es que no eres un mendigo O sea Eres Cristo ¿Tú necesitas los reales? No Entonces Coño ¿Qué soy un mendigo? No, coño Qué raro Me pareció raro Quería Quería comentarles eso ya No es un chiste No todo tiene que ser un chiste Ah Hace poco me concedí Yo soy un amigo de la universidad Tenía un buen tiempo sin verlo Yo antes de dedicarme a la comedia Estudié arquitectura Estudié Siete años No me gradué Y yo siempre he sido una persona muy tímida Tengo dificultad para ser amigo Y en estos siete años que estuve en la facultad de arquitectura Hice un solo amigo Que se llamaba Cristian Y tuvimos una amistad de pinga Porque éramos muy chamos los dos Entonces salíamos como juntos A ver si nos levantábamos a jeos de la facultad Este chamo se parece a mí Pero es como más alto Más apuesto Papeado O sea es como una versión Arrecha de mí Este Y éramos muy amigos Y bueno Después yo desde la facultad Él sí se graduó Y seguimos manteniendo contacto Y nos vimos hace poco Me echó este cuento Que me pareció súper interesante Y se los quería contar Él después de que nos graduamos Yo me metí en el pedo Bueno yo no me gradué Este Yo me entrené en el pedo de la comedia Y él sí se graduó Y no fue de estos carajos Que se dedicó al diseño Sino le interesó más bien la historia Y la investigación Y empezó a trabajar en el sector de historia De la facultad de arquitectura y urbanismo De la UCB Que fue donde yo estudié Y bueno Pasaron los años Y este carajo súper competente Súper arrecho Finalmente lo nombran Jefe del sector de historia Y cuando lo nombran jefe En el sector de historia Le asignan una pasante Es como una vela normal Entonces le asignan esta pasante Y este chamo dice Como que bueno Me asignaron la pasante Y yo bueno sí Dámela Ya veré que coño La pongo a hacer Y cuando llega la pasante Es una chamita De primer semestre Que se llama Susana Pelirroja ¿Sabes? Pelirroja divina Demasiado rica Me dice este carajo Que la jefa Era como entre Uno cincuenta y cinco Uno sesenta Esa Una mujer chiquita Este Pelirroja Así con las pequeñas Jefa Y me dijo La jefa tenía El cuerpo divino Porque hace que si Yoga desde los dos años Una vaina así Entonces como que Se le marcan las piernas Y el culito duro Y la jefa más divina Imposible Este mierda Que divina Esa carajita Pero tiene diecisiete años Hostia Este mierda Mi jefa no Y esta carajita Cuando lo conoce Este carajo Es un carajo apuesto Es un carajo interesante Tiene muy buen sentido El humor La chamita se enamora de él Y empieza como a coquetearle Y este carajo Empieza como en un conflicto Y que mierda La carajita me da un queso Muy serio Pero este carajo Está casado Con una carajita Se llama Vanessa Acaban de tener una niña Una bebesa María Teresa Un hombre vieja Me parece absurdo Perdón Este El hecho que este carajo Está casado Una de las esposas Es una belleza Una mujer espectacular Y se Con esta situación De esta carajita Que le está putiando Y que está demasiado rica Y el carajo Me dice Me comentó Cuando le estaba pensando La cosa Decide no pararle vos O sea Si mi familia Es más importante que esto Me la voy a coger Y me voy a repetir Y me puedo joder mi vida O sea Yo voy a estar con mi mujer Que es que Me pareció súper recho Porque la mayoría De las mujeres Piensan que uno puede Meter como el huevo En cualquier hueco Que uno consiga por ahí ¿Me entiendes? Que si no jode Y dice Aquí meto el no jode Está ahí no hubo huevo Meto el huevo Aquí mismo Con esta tela Aquí no hubiera no Entonces este carajo Me dice que Él no le siguió el juego O sea La cortó por completo La empezó como a ignorar Y ella Cuando Susán La actitud que vio Que es lo más recho Es que ve Coño Este carajo Respeta a su esposa Que vaina tan increíble Y le gusta más Pero ella también Se aleja de él O sea Deja de como De putearle y vaina Entonces este carajo Me dice Pasa el tiempo Y un día Pasan no sé Semanas de ese peo Un día Él ya va a cerrar El sector de historia Como a las 7 de la noche Ella queda ahí Y ella le dice Por eso nos tomamos un café Y le dice Bueno sí Vamos a tomarnos un café Y se van a tomar un café Y me dice Que estuvieron Dos horas y medio Tres horas Sentadas Hablando de música Hablando de cine Porque resultaba Que la hermana de Susana Era como de la edad De Cristian Entonces tenía Como que conocía Las mismas referencias Y se ponen a hablar Y este carajo Me dice Marico Me enamoré de ella O sea Me enamoré Como si yo tuviese También 17 años Una inhorrible O sea Ella no le tenía Ni queso Sino quería ir a besarla Quería ir al cine Con ella Quería viajar O sea Y me dice Marico Hasta imaginé Que Vanessa Y la bebé Se mataban Que sin un avión Para cogerme Estas edas O sea Es una mentira Eso lo estoy diciendo yo Este Y el hecho Dice que se empieza A enamorar Y empieza a tener Realmente un conflicto Pero también Como que la cosa Ella tenía Unas entregas finales Entonces como que Se desaparece No la vio más Y dice Bueno perfecto Y ella después Se calmó No pasa nada Pero un día Final de semana También noche Se aparece la chama Y le dice Cristian Y dice que lo decía El profesor Dice Cristian Y se para al lado Y él me cuenta Que como estaba vestida Que tenía un vestido Como cortito Como medio Una vaina Medio playera Como muy ligerita Blanca Y que estaba Como bronceada De la playa Entonces tenía Las tiritas Del vestido Pero por debajo Se veían Como las tiritas Así Del bronceado Entonces el dicho Es que marico Me iba a matar Del queso La jeba O sea De verdad Además tiene 17 años ¿Me entiendes? Que el queso Que era Pues es una carajita Yo no lo he hecho Pero me muero Porque además Una hija bien arrecha Porque o sea Cuando tú tienes 17 años Y conoces a una chamita De 17 años Que está divina No te la puedes coger Porque ya se la está cogiendo Que soy un carajo 25 Y cuando tienes mi edad Conocen una carajita De 7 años No te la puedes coger Porque tienes una paranoia Que es una hija ilegal Entonces no te puedes coger A la carajita ¿Me entiendes? Básicamente Y ella da la vuelta Al escritorio Y le dice Cristian Mira esto Y le agarra la mano Y se le mete Con el ojo de la falda Y él me dice Que tocó así Que no tenía nada Y que estaba La vagina Pelada De 17 años Enojada Y el bicho que Mierda Dice que no se lo podía creer Y me dijo Marico El huevo se me paró Que casi parte el pantalón Así Fue una vaina Fue una vaina Para más rap No sabía que el huevo Se podía parar tan rápido O sea Fue una vaina Impresionante Y él en ese momento Ya con los dedos En la vagina mojada De 17 años Las dedas divinas Con las pecas Y el bronceadito Y toda la vaina Este bicho Me dijo Marico Ya me sabe a culo Ya Me la va a coger No es que no puedes De verdad No puedes Te pongo a cualquier hombre En esa situación Muy jodido De verdad O sea Si puedes decir No No te va a coger Coño No lo sé Y me dice Que este carajo Dice Ya no me importa nada Y que la agarró Él se paró Un carajo alto Y dice Que la levantó así Y se empezaron a besar Y me dijo Cuando nos besamos fue Lo máximo Porque dice Ahí ya pasó De un deseo sexual A otra cosa Porque me dijo Que el beso Fue de estos besos Con química Que tú sientes Que estás como Aislado del mundo Y que se besaron Un rato Largo, largo, largo Y que él estaba Demasiado excitado Y la montó Encima del escritorio Y ella misma Le bajó los pantalones Y le sacó el huevo Se siguió besando Y él le chocó las tetas Y ya cuando él se le iba A meter así La carajita ¿Qué? Es Cristo Coño Tu madre Te vas a coger La carajita Mamá huevo Y es que eres un sádico Gente Espérate El puto Cristo Está en todos lados No, no Chao Chao ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir yo ahora? Me encanta Nada gente Espero que os haya gustado el vídeo Por lo menos que os haya entretenido Si es así Dejar un buen me gusta Suscribiros Actuar la campanita Compartir el vídeo Y nada Quiero accionar a más De este hombre Os lo juro Mi nombre es Edu Nos vemos en la próxima Uh ¿Qué voy a decir yo? ¿Qué voy a decir yo? ¿Qué voy a decir yo? No